¿Te era online en un minuto? Este juego es como el World of Warcraft pero hecho por coreanos Eso significa que los personajes que te puedes crear son Gatos con problemas de obsididad, personas con la piel quemada Hombres dinosaurios, hombres muy afeminados Y por último... ¿Niñas? ¿Qué? ¿Niñas? ¿Cómo? Niñas Sí, niñas a las que las puedes ver casi desnudas y te da la gana Sí, nena, tengo caramelos en el bolsillo Es que nadie piensa en los niños Así que si eres un pedófilo este juego es perfecto para ti Hey, pero no nos olvidemos de las tetas Si alguien juega a este juego es por las tetas Tiene un motor de físicas de tetas de última generación que hará que las tetas de tu personaje Voten y 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 no nos olvidemos del creador de personajes Oh, ¿Qué es esto? Vamos a crearnos un personaje Oh, vamos a intentar cambiarle la cara Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Soy francés, soy francés, ton pegues t'in'quishon Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡VAL! Matarás a 158 mil millones de ciervos de mierda para llegar al nivel máximo ¿Pero qué más da? Seguirás teniendo tetas ¡Aaah! ¡Puta! Es el típico juego hecho por coreanos que para subir de nivel tienes que estar jugando 28 horas al día durante 5 años seguidos sin descanso, comiendo chetos rizos y engordando como un hijo de puta Para jugar al Tera Para jugar al Tera se necesita una poca de grasa ¡Que te follen! Y más tetas, he dicho ya que este juego tiene tetas ¡Pues toma tetas! Ni siquiera este puto león de Narnia te salvará de las tetas Tetas para todo el mundo Tetas para tu padre Tetas para tu hermana Tetas para toda tu puta familia Tetas para los solitarios Tetas para los acompañados Tetas para los presidentes Tetas para los nerviosos Tetas para los estresados Tetas para los hipsters ¡Unios hermanos a mi gran aventura metil llena de tetas! ¡Nos lo pasaremos bien hermanos! ¡Oremos! ¡Oremos por el dios que nos ha traído las tetas al mundo! ¡Alabado sea el dios de las tetas! ¡Alabado sea el señor! ¡Alabado sea por traernos tetas para todos y cada una de nosotros! ¡Si! ¡Neras! ¡Tetas! ¡Tetas! ¡Estoy enfermo! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni Ni, ni, no, ni Ni, ni, ni